Pararaparapapapa Alguien junto a mí en Córdoba, gritó, ese fútbol tiene música. Era un viejo caucho que sin voz quedó y de corazón dijo tu nombre. Un fútbol peruano que nació en los barrios de mi tierra, al compadre marinera y de Japón. Y que con garra y maestría, toque brujo y armonía, escribió en Argentina una canción. Mundiales pasan, mundiales vienen, el tiempo pasa, no se detiene, pero tu nombre, peru querido, lo olvidarán. Porque con garra y maestría, toque brujo y armonía, escribiste en Argentina una canción. Porque con garra y maestría, toque brujo y armonía, escribiste en Argentina una canción. Mundiales pasan, mundiales vienen, el tiempo pasa. Mundiales pasan, no se detiene, pero tu nombre, peru querido, lo olvidarán. Porque con garra y maestría, toque brujo y armonía, escribiste en Argentina una canción. Porque con garra y maestría, toque brujo y armonía, escribiste en Argentina una canción. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!